¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a Art Contracts con Mouth and Shadows. Hoy vamos a pintar un corazón con bolitas de algodón. En su paquete van a recibir papel de color, un corazón, diferentes colores de pintura y bolitas de algodón. Empezaremos a poner nuestro corazón en el papel de construcción. Si tienes papel, lo encontré en la oficina de Marta. Puedes ponerlo en la parte del corazón y ponerlo encima del papel de construcción. Si tienen papel, pueden poner un poquito de papel en la parte de atrás. Yo encontré este azul en la oficina de Marta. Y lo vamos a poner sobre el papel. No tiene que ser en el centro. Puede ser donde quieras. Puede ser como este. Puede ser como este. Puede ponerlo en la parte de atrás. No importa. Puede ser como este. Puede ser como este. No tiene que ser en el centro. Lo pueden poner para arriba, para abajo, para un lado. Es completamente como ustedes gusten. Puede ser como este. Ya que nuestro corazón está en el papel, vamos a usar nuestro algodón y pintura. Y vamos a empezar a presionar en diferentes lugares del papel. Si necesitas más pintura, si necesitas más pintura, no importa. Si necesitas más pintura, si necesitas más pintura. No importa en dónde, ustedes nada más aplican la pintura donde sea. Vamos a ir al siguiente color. Voy a ir al siguiente color. Voy a ir al siguiente color y voy a seguir con el azul. Ponemos tap, tap, tap sobre todo lado. Si necesitas más pintura, entonces más. Tap, tap, tap. Y diviértanse. Ponemos pintura por todos lados. Ahora voy a usar el otro lado. Y lo hago el mismo. Dab, dab, dab. Miren el otro lado. Ok. Ok, you'll get different colors and different color paper. Ok, I'm going to add now a little bit of yellow. So, you get your yellow paint or any other paint that you like. And we're going to do the same. And add a little bit of color to our heart. If you see that you have some spots without paint, you can add more. Si ven que les falta pintura en algún lugar, we can add more whenever. And it can be, excuse me, anywhere you like. Ok, a little bit more blue. Be careful, because remember if you mix yellow and blue, what happens, it turns green, right? There you go. So, this is how mine looks like. Y así se ve el mío. And now we are ready to peel off our heart. Y ahora estamos listos para despegar nuestro corazón. So, carefully, quitamos el corazón. And look how pretty. It's a piece of art. If you want, you can write something here and give it to a loved one. Your mom, your caretaker, your cousin, your friend, your boyfriend, your girlfriend. Si ustedes quieren, le pueden poner un mensaje aquí. Se lo pueden dar a su mamá, a la persona que los cuida, a su novio, a su novia. O se lo pueden quedar y ponerlo en su pared. O you can just put it somewhere that you can sit and enjoy this beautiful piece of art. I hope you like it. And we will see you next time. Espero les guste. Y nos vemos la próxima.